Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Fabián, valabuena, es el elegido por Manuel Pellegrini y la dirección deportiva del Real Betis para ocupar el hueco en el eje de la zaga que deja a Mandy, que se marcha, ya como bien sabéis, a coste cero al Villarreal tras no llegar a un acuerdo para su renovación. Vamos a hablar de este fichaje que yo creo, ya os lo digo de entrada, que me parece muy interesante para el Real Betis, para el conjunto verde y blanco, que esta temporada que viene disputará tres competiciones y necesita jugadores con galones, necesitan líderes y más aún, tras la marcha de Isamandi. Deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro, canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Bueno, qué buen jugador me parece, valabuena, y en qué buen contexto se encontraría si terminara llegando al Real Betis. 29 años, 1 metro 88 centímetros, vamos, cerquita, cerquita del 1,90, y además cumple con todo lo que exige Pellegrini para la temporada 21-22, justo en esa demarcación. Diestro, por tanto, compatible con Víctor Ruiz, agresivo, dominador del juego aéreo, es un muy buen cabeceador, tanto en su propia área como en el área rival, fuerte al choque, con jerarquía y personalidad, y además de contar con un buen pase largo. A ver qué podemos decir respecto a Fabián Balbuena, las cosas que puede aportar en la defensa del Real Betis, en cuanto a aspectos negativos, porque hasta ahora estaba hablando de aspectos más bien positivos del futbolista internacional con Paraguay, eso también es importante comentarlo, si es que no me salen las cosas malas de Fabián Balbuena, pero sí, las tiene, las tiene. Ha disputado 15 internacionalidades con Paraguay, no ha marcado ningún gol, pero es muy importante, lo decía también en el vídeo de Sabali, que el Betis, así como otros jugadores que la temporada que viene disputarán competición europea sin haberla jugado últimamente, es importante que fichen a jugadores que conozcan bien las competiciones europeas, que sean internacionales con sus países y que no sean nuevos en esto. Balbuena ya lleva varias temporadas en la Premier League, tres concretamente, provino de Corinthians, y la verdad es que en el West Ham ha ofrecido un rendimiento en general fantástico, pero que hay que decir en cuanto a lo negativo, que es un jugador que no es rápido, me parecía más rápido Mandi, además con buena salida de balón, pero Mandi creo que también mejoraba en ese sentido, y ahí sí que me genera dudas, ¿no? Una pareja de centrales Balbuena, Víctor Ruiz, Víctor Ruiz tampoco es el central más rápido del mundo, dependiendo de los laterales que tenga en su equipo Anuel Pellegrini, sufriría bastante si los equipos rivales tuvieran balas en las bandas y jugadores especialmente habilidosos en ataque, rápidos en ataque, porque si bien tanto Balbuena como Víctor Ruiz, que preferiblemente será la zaga del Betis la temporada que viene, sobre todo si confirma ese fichaje, ya que yo creo que Balbuena llegaría para ser titular, me preocuparía por eso, creo que el Betis necesitaría en ese sentido laterales quizá más posicionales, y creo que Savali encaja en ese perfil, más Miranda en banda izquierda que también ha mejorado mucho defensivamente, creo que serían o deberían ser los elegidos en la defensa del Betis, sobre todo por eso, porque si se encuentran jugadores ágiles, jugadores rivales ágiles, pues pueden sufrir especialmente, creo que el Betis hace bien en fichar a Balbuena, pero también creo que debería llegar un central quizá más rápido, más habilidoso y también con mejor salida de balón, como bien lo tenía Aysamandi, lo que pasa es que jugadores como Aysamandi, libres o a bajo coste, es verdad que te los encuentras pocos, y ahí creo que sí que se debería hacer una crítica constructiva a la Secretaría de Técnica del Betis, porque dejar salir libre a un jugador como Aysamandi, sabiendo precisamente eso, que se quedaba libre este verano, no me parece la mejor decisión, aunque sea para poder pillar 4, 5 o 6 millones, Aysamandi es un central que ha progresado mucho estas últimas temporadas, y dejarlo marchar libre, creo que sí que es una mancha, el expediente ahora de Cordón, que está haciendo un trabajo espectacular, pero lo de Aysamandi es una pequeña mancha, así que es un líder en la defensa, y creo que eso también es muy positivo, es más líder que Víctor Ruiz, que pese a ser un jugador veterano, Víctor Ruiz, nunca lo he visto con ese alma de líder, como así de jugador que trabaja en la sombra, que realiza buenos partidos, siempre me ha parecido un poco sobrevalorado, pero es verdad que esta temporada junto a Aysamandi ha estado muy correcto, y ha corregido jugadas en las cuales anteriormente llegaba tarde, en definitiva, ha mejorado a nivel de posicionamiento, y creo que junto a Valbuena también puede formar un buen tándem. Otro aspecto para comentar sobre Valbuena son sus problemas con las lesiones, estas últimas temporadas en Premier League, temporada 18-19-20 partidos jugados, un gol, 19-20-17 partidos jugados, un gol, temporada 20-21, 18 partidos jugados, adivinad, un gol también, a un gol por temporada, el bueno de Valbuena, y lo dicho, es un jugador que es verdad que esta última temporada, tanto Issa Diop como Kwonan, ha sido la pareja titular de centrales en el West Ham, sin ninguna duda, en el equipo Hammer, que ha realizado un auténtico temporadón, pero claro, cuando tienes en tu plantilla un jugador que sabes que es válido, pero que no siempre va a estar al 100%, pues aunque sea mejor que alguno de los dos, es verdad que Issa Diop ha progresado mucho, y que Obbuena es un seguro de vida, Valbuena también es un futbolista muy válido, pero claro, si los otros dos cumplen, Issa Diop lo dicho, progresa y Obbuena es un seguro, pues vas a contar más con los otros dos, también mala jugada del West Ham, dejar marchar a un jugador como a Valbuena Libre, otro equipo que va a jugar competición europea, así que es desde luego, en definitiva, una buena opción de mercado para el Real Betis de Manuel Pellegrini, precisamente ex entrenador del West Ham, que conoce bien a Valbuena, veremos si posible, futuro jugador del Real Betis, yo creo que sí, parece que las negociaciones están muy avanzadas, aún así estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar con el internacional paraguayo, deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro Canal de Fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.